Los puedes imprimir en la Cricut y los puedes imprimir en una impresora regular. Yo cuando uso nombres y son el Happy Birthday y así, ese yo lo imprimo de preferencia en la Cricut porque queda muy bonito. No les he dado la clase porque ya me fui de vacaciones, he andado un poquito ocupada, pero en cuanto tenga chance yo les voy a decir cómo utilizo mi Cricut para los toppers. Voy a empezar a estirar mi fondant para pegar una figura de hoja de arroz en fondant. En lo personal yo trabajo muy delgadito el fondant, no me gusta dejarlo grueso, pero también es opcional. Si tú quieres dejarlo grueso porque quieres que se vea más realzado, puedes hacerlo. Yo lo voy a dejar en este grosor. Así está perfecto mi grosor. Gracias Emilisa, primera vez que nos ve, dice. Emili, 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 Sor, algo así. Gracias Mariana, gracias, Débora. El fondant, yo lo realicé. Chicas, el fondant para las que van iniciando, busquen en mi perfil aquí en la página de De Boca Moca Cakes o aquí por TikTok y ahí van a encontrar la receta del fondant que yo trabajo, ¿ok? Y si quieren ver el paso a paso, está en mi YouTube, en mi canal de YouTube como Rafaela Arana, Rafaela con PH. Ahí también pueden ver el paso a paso de la receta del fondant que realizamos. Y este fondant lo realizamos, chicos, y nos sirve para trabajar lo que vamos a hacer el día de hoy, que son pegar figuras de hoja de arroz. Nos sirve también para hacer figuras de fondant como cualquier monito que ustedes necesiten. En algunos casos se utiliza CMC, en otros no es necesario con este fondant. Todo depende qué tan elaborado y qué tan voladita lleve, o las manos o las patitas, ya eso es cuestión, o si va parado el monito. Entonces ahí sí se utiliza un poquito de CMC, si no, no es necesario, ¿ok? Entonces yo, déjenme traigo un pincelito para humedecer mi fondant. Denme un minutito que aquí vengo. Si no tienen un pincelito, como en este caso que yo tengo un pincel, pongo tantita agua en un platito, tantitita porque no voy a ocupar mucha, ¿ok? Mojo el pincel, lo mojamos bien, y empezamos a aplicar el área donde vamos a pegar la hoja de arroz. Yo la hoja de arroz la imprimí el ancho de la hoja y de largo de 9 pulgadas, ¿ok? Esa es la medida que yo le di para después pegarlo, ponerlo en mi pastel. Miren, después de que yo mojé mi fondant con una toallita húmeda, es súper importante que nosotros quitemos el exceso de agua, ¿ok? Y empezamos a quitarlo como en forma de palmaditas, miren. Solamente estamos quitando el exceso de agua, porque acuérdense que si nosotros trabajamos excedente de agua, ¿qué pasa? La hoja de arroz se nos va a romper, se nos va a quebrar. Entonces, por eso tenemos que cuidar, quitar exceso de agua, ¿ok? Ahorita las leo y les contesto sus preguntas. Ahora voy a traer la pieza en la hoja de arroz y pegamos. Con el mismo papelito, sin utilizar mis manos, porque yo corro riesgo, chicos, de utilizar mis manos para pegar. Y si por algo están un poquito húmedas o lo que sea, me traigo la pintura. La pintura es bien delicada cuando imprimes en la hoja de arroz. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Con el mismo toallita vamos a pegar, miren. Bien, empalmaditas, sin jalar, ¿ok? Solamente pegamos. Si vemos alguna parte que nos hizo falta, porque yo veo que aquel orilla no le di exactamente el ancho, voy a humedecer mi pincel, quito exceso de agua, voy a colocar agüita y voy a retirar excesos, ¿ok? Y pego la esquina, palmeando, siempre palmeando. Recuerden no utilizar excedente de líquidos. Hay un pegamento para fondant que pueden utilizar también, que está fabuloso, lo tienen las chicas a la venta también. Es un pegamento a lo regular, por lo regular a mí me gusta usar esto. No sé por qué me acostumbré siempre. Desde que estábamos en la escuela me decía la maestra, Rafaela, tu pegamento para fondant. Y se me olvidaba, se me olvidaba. Pero vas aprendiendo que te puede servir esto, miren. Porque habrá muchos lugares que no encuentran el pegamento para fundar. Y pegamos, miren. Igual en forma palmeadita. Suavemente. Y aquí ya tenemos pegada nuestra pieza, miren. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortar por la orillita. Aquí vemos donde vamos viendo que le hace falta un poquito todavía para pegar las esquinas o algo. Nomás le ponemos tantitita de agua y pegamos, ¿ok? Saludos para New Jersey, para Sheila. También se puede hacer lo mismo con chantilly, me dice. ¿Cómo lo mismo con chantilly, mija? Para pegarlo en el chantilly. Miren, chicos. Para pegarlo en el chantilly, la hoja de arroz, como es la que yo estoy utilizando hoy, no la recomiendo, ¿ok? A menos de que su chantilly ya tenga un rato en el refrigerador y ya esté un poquito seco, ¿ok? Porque si ustedes pegan la pieza, así directa en el chantilly, yo sé que a muchos les ha pasado porque me han preguntado, maestra, ¿por qué me pasó esto? La humedad arruga totalmente la hoja de arroz. Si trabajamos hoja de azúcar es diferente, la hoja de azúcar está tan gruesa así como esta que estoy trabajando y no pasa eso. Pero en la hoja de arroz directa, yo no les recomiendo trabajar en el chantilly, ¿eh? Hagan esto, porque ahorita lo vamos a pegar en un pastel de chantilly. Entonces, yo no voy a correr riesgos a que mi hoja de arroz se me humedezca toda y me quede un trabajo mal hecho. Miren qué hermosura. Si lo quieren preparar de un día antes, lo pueden preparar. Manténgalo alejado de cualquier cosa que le vaya a caer agua. Manténgalo alejado también de movimientos continuos. Traten de mantenerlo en una sola área. Si lo van a tener guardado de un día a otro o varios días, pónganlo en un cartoncito. Luego pónganle una hoja de papel encerado arriba. Y si quieren, le pueden poner otros arriba. Así los pueden guardar, ¿ok? Pero no los doblen. Si los doblan, se quebran. ¿Y qué es lo que pasa? Ya no va a quedar nuestra figura intacta como esta. Este fondant que nos está sobrando, lo vamos a guardar. En este mismo es reusable, reutilizable. Miren, lo guardamos. Para la siguiente ocasión. Recuerden, bien tapadito. Hola, Tocaya, ¿cómo estás? Voy a separar para traer mi pastel. Yo estoy haciendo un pastel de tres leches cuadrado. Con relleno de fresa. De 10 pulgadas de ancha. Miren. ¿Ok? Y vamos a colocar. Yo voy a ver cuál es la parte que quiero que me quede así enfrente. Esta es la que quiero que quede así enfrente. Y yo voy a colocar mi figura aquí. Voy a poner aquí mi botellita para que no se me mueva. Y traigo mi pieza, miren. Mido. Si creo que necesita jalar hacia abajo, jalo un poquito hacia abajo. Si necesitamos acomodar, solamente levantamos un poquito y acomodamos. Va a llevar un bordecito. Así que no me preocupo mucho. Y miren, así yo ya no corro riesgo de que mi figura se me vaya a arrugar toda. Ya me queda perfecta. Miren qué hermosa queda. Voy a traer mi chantilly color azul. Es el que me pidió mi cliente, el borde en color azul. Déjenme, le doy un movimiento antes de continuar. Y voy a agarrar mi duya 1M para hacer los bordes. Voy a ponerle en mi manga. Y empiezo a hacer los bordes. Hago como una florecita y jalo. No voy a hacer el típico caracolito, ¿ok? Estoy haciendo un borde. Un poquito grueso. Y me voy toda la orillita. Podemos trabajar este azul, un azul más fuerte. El color que nosotros queramos trabajar. Este pastel regularmente es para unas 20 personas, 23, 25 personas. Digo, son 10 pulgadas. Gracias, chicos. Denle en tap-tap a la pantallita. Sí, gracias, please. ¿Ok? Hago una presión para las que están aprendiendo. Hago presión estacionándome un poquito para que forme este tipo de florecita, miren. ¿Ok? Hago un poquito de presión. Aquí me detengo. Luego levanto un poco y jalo. ¿Ok? Y aquí ya nos quedó, miren. La base que estoy utilizando, chicos, yo lo forré con este papel tapiz en ese color. Para que le diera realce también. A la parte de abajo. Porque muchas veces no queremos poner relleno, no queremos poner borde en la parte de abajo. Pero queremos que se siga viendo bonito, miren. Ahí realmente no necesita borde en la parte de abajo. ¿Ok? Entonces yo voy a terminar cerrando nada más la parte de arriba o podemos ponerle sprinklers aquí o podemos ponerle otro bordecito pegadito que nos marque muy bien el margen. Pero ahorita lo voy a hacer de besitos, miren. Besitos muy suaves. Nada más a los lados. Porque la parte de aquí de arriba, si se fijan, aquí tiene como muchas lucecitas, muchos foquitos. Yo voy a continuar esta parte de acá de arriba con ese tipo de sprinklers para que se vean colorido también. Ya lo de los besitos y eso y los bordes abajo es opcional, ¿ok? Ya es cuestión de cada uno de ustedes. Luego voy a traer los sprinklers para ponerle ahí. Super fácil, como se les hizo chicos, trabajar el fondant pegado, la hoja de arroz pegada en el fondant. Y miren, vamos a trabajar. En esta parte de arriba la continuidad como de las lucecitas que tiene. Pero ya es opcional, como les digo, es decisión de cada quien. Tienen, pueden trabajar borde igual, de crema. Yo nomás les enseño la técnica. Más que nada lo que me interesaba compartir con ustedes, era la técnica de cómo pegar la hoja de arroz en el fondant. Eso era lo que más me interesaba compartir con ustedes. Porque sé que muchas ponen la hoja de arroz sobre el chantilly directo y se les hace bien arrugado todo. Entonces, algunas dudas que han tenido, por esa razón fue la clase chicos el día de hoy. El compartir con ustedes. Déjenme las leo por si tienen alguna pregunta. Ay, gracias Rocío, Rocío nos envió 200 estrellitas. Entonces, sí, está bien Rocío, o nomás dijiste. Qué hermoso, me dicen gracias chicos. Gracias, gracias chicos. Si se fijan, la técnica que utilizamos para alisado del cuadrado también ya la hemos visto. Curly Vivi dice que acaba de entrar, chantilly, qué chantilly usa, me dice María, Karina. Silvia, la hoja de arroz. Aquí las chicas, ellas se llaman Mili Islas o se llama la maestra Maritza Flores. Aquí están en mi perfil, búsquenos por favor los nombres de ellas. A ellas las pueden localizar, ellas se las venden y ellas se las envían. No tengo ninguna aquí porque se las presté a mi hija, de hecho ella fue la que me imprimió la imagen y se quedó con ellas. Si no, para más tarde se las tengo aquí. Acuérdense que hoy es la tarde de clase, eh, a las 5 de la tarde de clase. Gracias. 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 Gracias.